Hola chicos, antes de comenzar con nuestro video de hoy, les tengo preparada una increíble sorpresa. ¿Te gustaría viajar a Japón? ¿Yo haré tu sueño realidad? Sí, ella dice, te está regalando un viaje a Japón. Ganarlo es muy sencillo, solo debes suscribirte a este canal, darle like a este video y comentar algo que te haya gustado de él. Y así de fácil, ya estarás participando en el sorteo mundial del 31 de julio. Para más información, visítanos en el Facebook de Tu Cosmópolis. ¡Mucha suerte! Bienvenidos a Ella Dice. Viajar a un lugar con costumbres y hábitos diferentes a los nuestros es toda una aventura, y más si hablamos de ir a Japón, un país famoso por sus costumbres y sus grandes formalidades. Por ello es importante saber que muchas de las actividades que los occidentales llevamos a cabo con naturalidad en este país no se realizan del mismo modo o incluso pueden llegar a ser mal vistas. Hoy te presentamos en Ella Dice. Top, las 9 normas de etiqueta más importantes de la cultura japonesa. 1. Saludar. Aunque en la actualidad la mayoría de japoneses manejan nuestro código de saludo, es importante que cuando te presenten a alguien, en vez de extenderle la mano, hagas la famosa reverencia o hiji, la cual consiste en inclinar tu cabeza. Este acto representa una muestra de confianza que data desde la época en que los samuráis llevaban afiladas katanas. Ofrecer el cuello en señal de saludo era una gran muestra de confianza y entrega. 2. Cómo entrar a un lugar. En Japón es costumbre quitarse los zapatos al entrar en casas, escuelas, institutos e incluso en algunos templos y restaurantes. Por ello es importante que siempre lleves los pies bien limpios y si usas calcetines, estos estén en buen estado. 3. Cómo ducharse. El baño es una de las actividades más importantes de esta cultura. Por ello ya sea que tomes un baño en un ofuro, que es una casa particular, un cento, que son los baños comunitarios, o en un onsen, que son los baños termales, debes recordar lavarte antes en un taburete, que comúnmente está situado junto a la ducha, fuera de la bañera. De esta manera, el agua permanecerá limpia y reutilizable para el resto de las personas. 4. Cómo actuar si estás resfriado. Lo que hacen los japoneses cuando están agripados es algo que todos deberíamos hacer como muestra de respeto hacia los demás y esto es ponernos un cubrebocas con el fin de minimizar el contagio. Algo súper importante es que es de muy muy mala educación sonarte la nariz en público, así que lo más que puedes hacer si estás agripado es pasar suavemente un pañuelo por tu nariz para limpiar los moquitos, pero eso sí, sin hacer mucho ruido ni movimientos bruscos. Ahora que si de plano no te queda de otra, para los japoneses es mejor tirar la mucosidad para arriba, aunque se haga ese ruido tan característico y sonoro antes que sonar tu nariz. 5. Los obsequios. Tanto si vivimos en Japón como si vamos de visita, siempre debemos tener presente llevar un obsequio. Por ejemplo, si sales de vacaciones, es importante volver con un pequeño omiyage. Ahora que si vas de visita a la casa de algún amigo, no olvides llegar con un presente, pues ellos te estarán esperando con el acostumbrado sumaranay mono, un detalle pequeño pero de gran importancia. Ahora bien, a la hora de recibir un regalo, debes tomarlo siempre con las dos manos y añadir una ligera reverencia. Este gesto se aplica tanto a regalos como a diplomas y certificados en ceremonias de entrega. 6. Las bebidas alcohólicas. El alcohol forma una parte importantísima de la comunicación de esta sociedad. Cuando hay que servir alguna bebida, lo habitual en este país es servir a las otras personas, nunca servirse a uno mismo. En cuanto hayas acabado de servir a todos, debes dejar la botella sobre la mesa y esperar a que otra persona te sirva a ti. 7. Comportamiento en la mesa. En Japón no es bien visto jugar con los palillos. Y algo que resulta bastante curioso es que no tienen ningún problema con que alguien haga ruido al sorber los fideos o se acerque el plato de sopa a la boca, pues esto es señal de que estás disfrutando de la comida. Un detalle muy importante es no clavar los palillos en el arroz o pasar comida con ellos, pues esto está relacionado con los ritos funerarios, así que no debes hacerlo en la mesa. Tampoco dejes propina. ¡Es un insulto! Si quieres tener un detalle con una persona que te ha atendido muy bien, es mejor dejarle un regalo. 8. Los ademanes. En este país es de muy mal gusto señalar a alguien con el dedo índice. Lo correcto es hacerlo con las palmas de las manos hacia arriba. De igual modo, cuando quieres hablar de ti mismo, en lugar de llevar tu mano hacia el pecho, ocupa tu dedo índice y tócate la nariz. 9. En la calle. Aunque parezca increíble, aquí es muy raro ver a alguien hablando por el celular, ya que hacerlo en público es de muy mala educación. Cuando es absolutamente necesario, debes tapar tu boca y hablar muy bajito. Aunque por otra parte, es brutal el uso que le dan los japoneses a su móvil, pues casi todo el tiempo se les puede ver enganchados a internet. Ahora sí, ya estás listo para viajar a Japón. ¿Qué te parecieron? ¿Conocías todas estas costumbres? Damos gracias a nuestros amigos Astrid Nahid Rayón Santiago, Luna Rojas de Colombia, Jimena Mendoza, César Corrales Blox, Josep Coronel de Perú, Yo Roxio, Adriana Manchego Secori, Virginia Urriolaveita, Ari Arias González y a Jen Jen Evadis desde Perú por comentar nuestro video. Top 7 famosos que actuaron engañados durante una película. Síguenos en Twitter como arrobaelladicemx y suscríbete para ver más videos como este. Bye!